Bien, y como les iba diciendo, por ejemplo, aquí tenemos una diapositiva en la cual ya he diseñado y le he puesto en el campo, ¿cierto? Vamos a darle todo el diseño posible, ya que hemos estado viendo en la introducción cómo ponerle diseño, cómo ponerle animación, imágenes y todo eso, ¿cierto? Es muy parecido a Word, recuerden, tiene letra WordR como tuviera Word, ¿está bien, chicos? Tiene imágenes también para quitar de fondo, tal cual lo hacían los en Word, ¿sí? Formas, por ejemplo, el esmarar, si yo aquí, un ejemplo, ¿no? Hago un Enter para crear otra diapositiva en medio de la diapositiva que ya tengo, ¿no? Entonces, aquí me aparece para insertar esmarar, ¿ven? Insertar un gráfico en esmarar. Si yo le hago un clic en insertar un gráfico en esmarar, me aparece lo mismo que me aparecía en Word, ¿cierto? Me aparece lo mismo. Vamos a ver si está grabando, sí, sí está grabando. Bien, me aparece lo mismo que me aparecía en Word. Jerarquía, ciclos, procesos, listas, relación, matrices, pirámide, imágenes, ¿cierto? Todo, 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 ¿no? Recuerden también que me salen imágenes en círculo, yo le daba a aceptar y automáticamente se creaba. Todo lo que es esmarar, lo que es mi organigrama. Recuerden que lo hicimos. Bien, entonces, imagínense que ustedes puedan agregar una animación en cada una de ellas. Imagínense que pueden darle un formato a cada una de estas formas. Todo lo que se puede hacer con solamente insertar un esmarar. Igual también hemos aprendido a insertar tabla, ¿cierto? Gráfico, hace un momento lo hicimos en ejemplo, imágenes y todo aquello, ¿ok? Ahora, si deseo eliminar una diapo, una presentación, selecciono solamente una ventanita y automáticamente ya se eliminó, ¿cierto? Lo que puse se eliminó. Por ejemplo, otra cosa que quería decirle. Para nosotros, para editar videos, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos algunos programas como YouTube Catcher, ¿cierto? Es el más común. Pero Power también me da la facilidad de editar videos desde el inicio y del final. ¿Cómo es eso, profe? Así. Le hago un clic aquí. Y por ejemplo, acá le pongo, ¿no? Le hago un clic. Y pongo insertar. Aquí vamos a poner insertar un video, un ejemplo. Insertar video. ¿Ok? Insertar video. Entonces, yo voy aquí, por ejemplo, como les estaba hablando, el videíto que quería insertar es redes sociales, ¿ok? Redes sociales. Redes sociales, ventajas y desventajas. Otra vez con la misma, sí. Pero esta vez, el video está arriba y el título va a estar abajo, ¿cierto? Pero en este caso, como ya lo vimos, voy a hacer solamente el video. Quiero recortarlo, profesor. Para visualizar solo el video, voy a quitar esta parte de acá. Ya está. Ahora, solamente el video, para que puedan ver bien lo que les voy a explicar. Bien. Vamos a seleccionar el video. Y automáticamente, cuando seleccionamos, me aparece formato. ¿No? Lo que hemos estado viendo. Y también me aparece reproducción. Si me aparece reproducción, ¿por qué a mí no me aparece? Porque no estoy seleccionando el video. Si no seleccionas el video, al igual que la forma o al igual que la imagen, no te va a aparecer nada. Tienes que seleccionar aquí. Poner reproducción. Y aquí me dice recortar video. ¿Ven? Recortar video. Recortar video. Ahora, aquí hay una opción que dice reproducir a pantalla completa. Ocultar con reproducción detenida. Repetir la reproducción hasta su interrupción. Rebobinar después. Ustedes no toquen nada aquí. Ya les he enseñado cómo hacerlo. Poniéndole solamente en transiciones el tiempo de dos segundos de diapo a diapo. Y solito va a empezar a correr el video. Dependiendo cuánto dure. Puede durar cinco minutos, tres minutos, dos minutos. ¿No? Dependiendo cuánto dure su video. ¿Ok? No le pongan a reproducir a pantalla completa porque tú puedes seleccionarlo como quieres que se reproduzca. ¿Por qué? Porque puedo agrandarlo. ¿Claro? Me dejo entender. Ahora, quiero recortarlo, profesor. Por ejemplo, el video está aquí. Si yo lo pongo play, va del inicio. ¿Cierto? Ahora, yo no quiero que vaya del inicio. Quiero que recortarlo de aquí, en 2.13. Y que termine en 3.1. O en 2.42. ¿Cómo puedo hacer eso? Solo del inicio y del final. Le hago un clic y le pongo reproducción. Y a la mano izquierda me dice recortar video. Cuando le hago un clic en recortar video. Cuando le hago un clic en recortar video. Selecciono del inicio. Miren. Del inicio. A ver. 2.13 le dije, ¿no? 2.13. A ver. Ya, 1.34. Displayo aquí. Ya. 1.49. Solamente va a durar este tiempo. Lo que está aquí. Entre el verde y el rojo. Por eso, por eso, he visto acá que aparece uno celeste. Ese va a ser ya más actual. Cuando saquen las nuevas versiones. Ya voy a poder recortar con ese celeste del medio. Pero por ahora, solamente puedo recortar de los extremos. Ahora le doy a aceptar. Hora de inicio, 1.34. Y hora de finalización, 1.50. Acepto. Y le doy play. E incluso afectar nuestro peso. Además, y no menos importante. Pasar tanto tiempo conectados a una pantalla. Puede llevarnos a perder tiempo valioso para vivir experiencias increíbles. Junto a nuestros amigos, nuestra familia y la... ¿Ven? Está justo donde lo recorté. Y también puedo seguir dándole formato, profe. Sí, claro. Le puedes seguir dando formato. La imagen que tú desees. El borde que tú quieras. ¿Ok? No hay problema. Eso va a seguir continuando. ¿Mirá? E incluso afectar nuestro peso. Además, y no menos importante. Pasar tanto tiempo conectados a una pantalla. Puede llevarnos a perder tiempo valioso para vivir experiencias increíbles. ¿Ven? Ahora, si deseo eliminarlo. Ah, pero antes de eliminarlo. Ya saben ya. Para hacer este, para recortar video del inicio y del final. Reproducción. Recortar video. Y automáticamente puedo recortarlo donde yo desee. Menos del centro. Solamente de los extremos. ¿Ok? Solamente de los extremos. 16 segundos el video. Ahora es su duración. Ahora, si quiero eliminarlo. Simplemente selecciono y borro. ¿Ok? Ahora, ya que vimos todo eso. Hemos visto el álbum de fotografía. Cómo crear de una forma rápida y sencilla. ¿Cierto? Que lo puedo convertir en video. Profesor, también le puedo poner una canción. Le puedes poner una canción. Por eso aquí dice insertar. Dice, ¿no? Insertar audio. Puedes ponerle este. Insertar audio. Audio de PC. Significa que es tu audio de qué. De que tengas grabado en tu lab o en tu PC. ¿Cierto? Ahorita yo no tengo ninguna canción grabada. Solo puros videos. Pero si tú seleccionas cualquier música que tengas, se va a aparecer. Ahora, si no, en todo caso, como les estaba diciendo, insertar audio. Y puedo grabar mi propio audio. Cuando le hago un clic aquí, en este botoncito, puedo probar. Uno, dos, tres, probando, probando. Miren, aquí está corriendo. Dos, tres segundos. A ver, lo voy a dar a aceptar. Ahí aparece. No, mi botón de voz. Y ahí tiene que seguir. Uno, dos, tres, probando, probando. Miren, aquí está corriendo. Dos, tres segundos. Profe, no consulta. A ver, lo voy a dar a aceptar. ¿Esa es la grabación? ¿Sí? ¿Aló? Profe. Sí, dime. Este, y en la parte del audio. Hace un momento. Sí, se escuchó. En la parte del audio. Sí, en la parte del audio va a salir solamente en la diapositiva. ¿O puede salir en todas las diapositivas? Por ejemplo, si quiero poner una música de fondo. Ah, es la música. Para que salgan todas. No, la música de fondo va a salir en toda la presentación. En toda la presentación. Y en el caso que quiera eso, debería, ¿dónde debería apretar para que salgan todas las diapositivas durante toda una exposición? ¿Una música? Sí, una música de fondo. O sea, un audio prácticamente. ¿Un audio? Ah, no. Si quieres un audio tienes que personalizarlo, uno para cada uno. Pero si quieres una canción, si quieres una canción, se va a reproducir en todo. Ah, y o sea, en todas las diapositivas no necesito hacer nada. Solamente se va a reproducir automáticamente. Sí, automáticamente se va a introducir. No, automáticamente se va a introducir. Y además, lo puedes ocultar, mira. Porque yo puedo poner acá el sonido. Lo puedo poner acá abajo como desee. No hay problema. Lo puedes ocultar o puede ser que aparezca. Mira, en el momento de la presentación lo vas a ver ahí. ¿Ves? Ahora, si yo le hago aquí, por ejemplo, clic derecho. Si le hago clic derecho a la canción, me dice recortar también. Mira, me dice recortar. Clic derecho, recortar. Enviar al fondo. Traer al frente. Si le pongo enviar al fondo, lo estoy ocultando. Ahora, si le pongo recortar, me va a aparecer igualito que me apareció en el video. Recortar audio. Pero como no hable mucho, no se va a grabar nada. Le pongo aceptar. Y ahora, a ver. Miren. ¿Ven? Solo se grabó algunas cosas que dije. Un par de letras. Acuérdense, aquí en el borde. Me voy a agrandar un poco más. Aquí en el borde. Lo pueden observar. Le hago un clic derecho. A ver acá. Clic derecho. Y me dice recortar. Estilos. También me sale estilos. Me dice ningún estilo. Reproducir en el fondo. Reproducir en el fondo. Aquí me aparece, por ejemplo, si le hago recortar. Puedo recortar del inicio y del final. Al igual que hicimos con el video. Recuerden. Todo este menú me aparece cuando hago clic derecho. Traer al frente. Enviar al fondo. ¿No? Vista previa. Todo. Todo me aparece ahí. ¿Ok? También me puede aparecer acá, profesor. Traer al frente. Enviar atrás. Alinear. Reproducción. También es lo mismo. No hay problema. Es igual que en el video. Pero más rápido lo puedes encontrar haciéndole el menú contextual. ¿Ok? En este caso. Lo voy a seleccionar y lo voy a borrar. Solo era una prueba. Ahora. Ustedes han visto diapositiva a diapositiva. Cuando pasa de una diapositiva a otra. Aparte de los efectos que le voy a poner. ¿No? Pasan de una diapositiva a otra. Aparece como un aplauso. ¿Cierto? ¿No? Aparece como un aplauso. Un teléfono móvil que suena. ¿No? Entonces primero voy a seleccionar las diapositivas. Voy a seleccionar la diapositiva con la tecla control. Todas las diapositivas. ¿Ok? Todas las diapositivas. Son 10 diapositivas. 11. ¿Sí? Listo. Ahora le pongo acá. Donde dice. Transiciones. Y le voy a escoger. Ustedes pueden escoger cualquiera que deseen. Yo le voy a escoger vórtice. ¿Está bien? Yo le voy a escoger vórtice. Le hago un clic en vórtice. Y automáticamente ya todos tienen. ¿Cierto? Ahora le voy a poner dos segundos a cada una de ellas. ¿Les parece? Dos segundos. Vamos a poner. Vamos a hacer más rápido lo que acabamos de aprender hace un momento. Primero. Le he puesto una transición. Ahorita la estoy poniendo después de cuánto? De dos segundos. ¿Ok? Después de dos segundos. Ahora. Quiero que de diapo a diapo. Aparte de ese efecto. Hay un sonido. Pues está todo en transición. Pues miren. Si yo puedo seleccionar todo. Y poner un sonido. Para que todos tengan el mismo sonido cuando pasen. Ahí salen sonidos. Mis aplausos. Bomba. Brisa. Caja registradora. Cámara. Campana. Clic. Empuje. Explosión. Láser. Látigo. ¿Cierto? Ahora. Por ejemplo. Yo le pongo látigo. Un ejemplo. Látigo. Yo he puesto a todo. Profes. Ajá. Ahora le voy a poner F5. ¿Ven? Aparece como un látigo. ¿Cierto? Pero yo le voy a poner ahora un check. Como un click. En vez de látigo. Voy a seleccionar otra vez. Voy a poner el control Z. Ahora selecciono otra vez. Con control. Ya que le he quitado todo. Ajá. Así de manera que repasamos. ¿No? Bien. Voy a poner acá transición. Lo voy a poner acá otra vez vórtice. Voy a ponerle dos segundos. Y ahora le voy a poner. Perdón. Dos segundos. Y ahora le voy a poner. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Clic. Ahora le voy a poner. F5. ¿Ven? Y suena como un click. Ahora si quiero aplausos. Lo puedo cambiar a Profeclaro. Puedes poner aplausos también. Por ejemplo. Primero le voy a poner aplausos. Solo primero. En vez de click. Lo puedo personalizar. Y ponerle un aplauso. O si no. Caja registradora también. A ver. ¿Ven? Y apareció ya. Entonces puedo ponerle todos estos sonidos que yo quiera. Aparte del sonido que yo grabo. ¿No? De la presentación. O una canción. Una extensión de MP3. O también puedo ponerle estos tipos de sonidos. De los cuales tengo por defecto. ¿Ok? Bien. Ahora profesor. Ya que vimos transiciones, animaciones y todo eso. Vamos a ver lo que son hipervínculos. Aquí como se han dado cuenta el tema de redes sociales. He puesto las redes sociales más usadas hasta el día de hoy. ¿No? Tengo Facebook. Tengo WhatsApp. YouTube. Snapchat. Y Instagram. ¿Cierto? Bien. Por ejemplo. Aquí. Donde dice Facebook. Le vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aprender a quitar el vínculo. Y a poner el vínculo. ¿Ok? ¿Cómo es eso, profe? Le hacemos aquí. Clic derecho. Clic derecho. Miren. Clic derecho. Y le voy a poner quitar vínculo. O hipervínculo. Quitar vínculo o hipervínculo. Vamos a quitarle. Ya tenía. Pero vamos a quitarle. ¿Está bien? Clic derecho. Vínculo o hipervínculo. Clic derecho. Vínculo o hipervínculo. Y le voy a poner quitar vínculo o hipervínculo. En el segundo también. Al WhatsApp le voy a poner clic derecho. Quitar vínculo. Al tercero. Al YouTube también. Clic derecho. Quitar vínculo. Al Instagram también le voy a hacer clic derecho. Quitar vínculo. Al Snapchat también. Clic derecho. Quitar vínculo. ¿Está bien? A ver. Quiten el vínculo a todos ellos por favor. Listo Ahora voy a hacer lo siguiente Voy a poner aquí A primero el Facebook Y como verán Está paso a paso Hablo sobre las redes sociales Ventajas y desventajas Hablo de cada una de las redes sociales He puesto en orden ¿Qué voy a hacer yo? Selecciono aquí el Facebook Le voy a hacer clic derecho Clic derecho hipervínculo Clic derecho hipervínculo Otra vez, le quitamos y ahora le vamos a poner Exacto, clic derecho hipervínculo ¿Listo? Listo, profe Aquí me está el archivo de página web existente Lo cual hemos visto en Word también Recuerden cuando hacíamos un clic Y nos íbamos de una hoja a otra O a la página web que habíamos solicitado Para la información, ¿cierto? No se vayan a olvidar Aquí tenemos también el lugar de ese documento Y ahí es donde me corresponde El lugar de ese documento Estoy en la diapositiva 2 Pero aquí en la diapositiva número 5 Está el tema de Facebook Le hago un clic en 5 Lugar de ese documento Y le hago un clic en 5 Listo, profe Ahora le doy a aceptar Ya está ya Ahora me voy acá Ahora me voy acá, Whatsapp Le hago clic derecho Y le pongo Hipervínculo Ahora sí, profe Lugar de ese documento Aquí está bien claro El número 6 Selecciono y le pongo Whatsapp Whatsapp Ahora Me voy aquí Le pongo a aceptar Perdón Aceptar Ahora Al otro que es YouTube Le voy a hacer clic derecho Clic derecho Hipervínculo Y otra vez Lugar de este documento Y le voy a poner el número 7 Clic derecho Hipervínculo Me voy a hacer Lugar de este documento Y le voy a poner Número 7 Listo Y le doy a aceptar Instagram Selecciono aquí La imagen del Instagram Le hago clic derecho Hipervínculo Y le voy a poner Por ejemplo Lugar de este documento ¿No? Y quiero que me lleve Al Instagram Que es el número 8 Ya está Aceptar Listo Ahora aquí Donde dice Snapchat Le hago clic derecho Hipervínculo Y le selecciono Snapchat Y nada más Y le doy a aceptar Listo profe ¿Qué hemos hecho Con todo esto Que estamos haciendo ahorita? Ahorita te vas a dar cuenta Por ejemplo Mira Si yo empiezo Una presentación previa Acá en el número 2 Me va a aparecer Una manito Miren ¿Ven? Ahora ¿Cómo es eso profesor? No entiendo Aquí le voy a poner Por ejemplo Cero segundos Cero segundos Voy a empezar la presentación Ahí Para que se ve El primero va a correr Al segundo Al tercero Ah verdad No le he puesto tiempo Bien Del primero al segundo Voy a ponerle 5 segundos 5 ¿Por qué profesor? Para que puedan observar La visualización del Puntero Quiero que observen bien El puntero ¿Ok? Ahí está mi cursor ¿Ven? Estoy contando Ya está En el otro Miren Aparece una manito Si le hago un clic En Whatsapp Me va a llevar Al Whatsapp ¿Se dan cuenta? Me llamó al tema De Whatsapp Ahora Si yo selecciono Por ejemplo Aquí cuando estoy En la presentación Le voy a poner Más tiempo Ya Para que pueda Conservar mejor Voy a ponerle 10 segundos Para eso sirven Los tiempos Al primero Le he puesto 2 segundos 5 segundos Perdón Cuenten Va Ahora al segundo Le he puesto 10 Miren Me voy acá a Instagram Le hago un clic Aparece una manito En cualquiera Donde he hecho Hipervínculo Dice Whatsapp Me llevó al Whatsapp Le hago un clic En Whatsapp ¿Y a dónde me llevó? Me llevó al número A redes sociales ¿Por qué proceso? ¿Por qué me llevó ahí de nuevo? Porque cada vez Que yo hago un hipervínculo Tengo que hacer Uno de regreso Miren Aquí en Whatsapp Yo he creado Un hipervínculo ¿Pero para dónde? Miren Le hago un clic derecho Y le pongo Quitar vínculo ¿Ya? Le pongo Quitar vínculo A ver Todos en Whatsapp Seleccionan la imagen Y ponganle clic derecho Quitar vínculo ¿Listo? Ya Ahora no tiene nada No tiene nada Ahora si yo Para que Cuando llega La diapositiva Cuando llega La diapositiva Número 9 Y ya hablo Sobre ese tema Quiero que regrese Al número 2 Le hago así Clic derecho Hipervínculo Clic derecho Hipervínculo Y me va a decir A qué diapositiva Quiere que vayas A la diapositiva Número 2 Donde está la orden ¿Ves? Donde está la orden A la diapositiva Número 2 De esta forma Es como un ping pong Lo mando Y regreso Lo mando Y regreso Esto se debe hacer En los trabajos Para posiciones Crear hipervínculos Con botones O con texto O con imágenes O con formas Que contienen texto Dentro Hacerle clic derecho Hipervínculo Hacia la diapositiva Que tú desees ir Dependiendo del tema ¿Está bien? Recuerda cuando hicimos En Excel Cuando en la introducción Pusimos En la primera hoja Índice Y pusimos Prática 1 Prática 2 Y práctica 3 Lo mismo se puede hacer aquí ¿Sí? Lo mismo Profesor Puedo utilizar Excel Dentro de PowerPoint Sí Puedo utilizar Excel Dentro de Word Sí Así que no hay problemas Chicos Ahora miren Pongo acá redes sociales La voy a aceptar Ya está Ahora le voy a poner Más tiempo acá Para que no vaya tan rápido Voy a ponerle 8 Ahora empiezo La presentación Desde aquí Mira para que veas Chip F5 Con chip F5 Empieza la presentación De donde tú lo escojas Ahí está Ahí está la manito Aparece la manito Le hago clic A la manito Y me lleva A la diapositiva El número 2 Ahora yo quiero Irme a Instagram Le hago clic En Instagram Me lleva a Instagram En Instagram También he creado Un botón Me lleva al número 2 ¿Ves? ¿Qué? Profesor En Instagram También hizo lo mismo Sí También lo hice Pero ¿Por qué demora más Y el otro no? Porque a ese le he puesto Más tiempo Y a los otros no Entonces ya aprendimos A poner intervalos Estamos aprendiendo A poner hipervínculos Hemos aprendido A ponerle tiempos ¿Cierto? Bien Ahora por ejemplo acá Ya que tenemos 10 diapositivas ¿Cuál es su tarea De ustedes Para su trabajito Que van a hacer? Cada diapositiva Tiene que tener Distinto diseño De fondo Como verán Tienen un ejemplo Ahí en mi diapositiva Tienen un ejemplo Que es redes sociales No le pongan video Para que no pese tanto Y me lo puedan enviar ¿Ok? Pero ya saben Cómo manejar un video Cómo editarlo Cómo cambiarle de forma Cambiarle de color ¿Cierto? También puedo poner Una animación Profesor De fondo Claro Puedes poner una animación A ver Vamos a ver acá Diseño Da formato de fondo Vamos a ver Relleno con imagen O textura Insertar A buscar Una animación A ver De un archivo Vamos a poner un GIF Un GIF A ver Creo que no he descargado Un GIF A ver Voy a buscar JPG JPG No No Voy a buscarme una animación ¿Ya? A ver ¿Alguien me está hablando? ¿Todo bien? Vi que una luz se movía ¿Todo bien chicos? ¿Si me escuchan? Sí, pero fue todo bien Gracias A ver .GIF Siempre búscala por el link Nomás En el link ponen Lo que quieren buscar Y va a aparecer ahí A ver Animaciones Animaciones Una animación A ver acá Vamos a ver Si esta animación Está bien Ahí está Eso está bien Ahí le hago clic derecho Cuando quiero poner Una animación de fondo Tengo que guardarla Pero si quiero copiar Y pegarla Simplemente encima No Miren Clic derecho Guardar imagen Como Con el mismo nombre Si le cambia la extensión Automáticamente No va a bajar En animación ¿Si? En GIF Ahora en GIF En escritorio Guardar Ya está Recuerden Cuando quieres una imagen De fondo No le puedes No puedes copiar Y pegar solo la imagen ¿Si? Porque si no Va a tapar todo Ahora miren Relleno con imagen No textura Insertar Trabajar sin conexión Desde un archivo A ver acá Voy a ponerle En escritorio Acá está GIF ¿Si ven? La profesora demuestre Que sale eso Si va a salir Mira Vamos a ver Chip F5 Para que empiece La presentación Desde donde yo Escoja ¿Si? Ahí está ¿Ven? Ahora Este Chip FNF5 Para los que no Le funciona El F5 Directamente ¿Ven? Ahora ¿A qué se refería Cuando podía copiar Y pegar una animación Propia A esto Si yo tengo esto Aquí Y quiero copiar Una animación Puedo hacerlo De esta forma A ver acá Y le hago Clic derecho Copiar ¿Cierto? Me hace Clic derecho Copiar ¿No? Copiar Entonces yo voy acá A la animación Y le hago Clic derecho Pegar A ver Un ratito Voy a ponerlo acá Mejor Ya Para que se pueda Visualizar Aquí Voy a eliminar esto Como le he puesto Una animación De fondo Para que puedan verlo Mejor Otra vez Selecciono Clic derecho Copiar Imagen Estoy derecho A pegar Usar Último Tema Destino A ver Me mola un poquito Creo que está protegido Si eso pasa chicos Es porque está protegida La imagen Busquen otra Que no esté protegida ¿Si? Ponen aquí Dragon Ball En GIF O si no Podemos poner también Miren Los Simpsons en GIF A ver O sea Son los que más tienen GIF Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Los Simpsons en GIF Nunca lo tengo Si tiene buena animación ¿Ya? Le hago clic derecho Copiar Imagen Clic derecho Copiar Voy acá Le pongo clic derecho Pegar ¿Ven? Ahora si Ese si pego Algunos están protegidos Y otros no ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Ahora simplemente selecciono Y ahora quiero que se anime Profesor Se va a animar No te preocupes Mira Si le pongo acá Voy a ponerle más tiempo ¿Ya? Voy a ponerle tiempo Vamos a ponerle F5 ¿Ven? Se animó No fue necesario Copiar y pegar Perdón No fue necesario guardar En la memoria Ni en el escritorio Ni en nada Simplemente le pusimos Clic derecho Clic derecho copiar Primero Cada diapositiva Tiene que tener Tiene que tener Diferente tipo De fondo No todas las diapos Van a tener El mismo fondo En si Solamente quiero 10 vistas No se preocupen De más Solamente quiero 10 vistas El tema va a ser Redes sociales Pueden hablar De una red social En general O pueden hablar De varias ¿Ok? En este caso El tema Yo he puesto Redes sociales Ventajas y desventajas ¿Cierto? Puedo dar mi opinión Puedo hablar Este Las redes sociales Para los adolescentes Para los niños Para los adultos Para los jóvenes ¿Cierto? Puedo hablar Por ejemplo Que redes sociales Se usa más Este Puedo hablar Sobre De todo lo que Tiene que ver Redes con hackers Como deseen El tema en si Es redes sociales Recuerden El tema en si Es redes sociales Pueden hablar De la red social Que ustedes deseen ¿Sí? Aparte de usar Este tipo de fondo Pueden usar Esto de acá también Personalizar Recuerden ¿Sí? Recuerden Cada uno puede personalizar No se preocupen Cada uno puede personalizar Su fondo ¿Está bien? Siempre va a quedar Recuerden Cuando quieren guardar Una animación Para el fondo Tienen que No pueden copiar Y pegar Tienen que guardarla ¿En dónde? En el escritorio Disco C Disco D Mi documento ¿Dónde deseen? ¿Está bien chicos? Para que pueda entrar Entonces me entendieron Todo ¿Cierto? Tienen que tener Como mínimo Un hipervínculo de ida Y un hipervínculo de venida ¿Qué es eso? Lo que te estaba explicando aquí Lo que te estaba explicando aquí ¿Recuerdas? Quitarle ese formato Degradador ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Que tenían que ponerle Clic derecho Clic derecho Vínculo Y te lleva Hacia donde desees Vuelvo a hacerlo Miren Clic derecho Para que me entiendan bien Voy a quitar el vínculo Clic derecho Hipervínculo A poner clic derecho En hipervínculo Vamos a darle lugar A este documento Quiero que se vaya a Facebook Le doy a Facebook Y así cuando llegue A Whatsapp También le doy a Whatsapp Y así cuando llegue a Youtube También le voy a dar a Youtube Y así cuando llegue a Snapchat También le voy a dar a Snapchat Igualito para Instagram ¿Ok? Simplemente Ahora Tú decides Qué icono poner Qué imagen poner Qué forma poner Profesor También le puedo cambiar A esta forma Claro Mira ¿Ves? Puedes darle La forma que tú quieras Mejor entender ¿Viste? Bien Entonces Todo decía El tema es redes sociales Pueden copiar No es necesario digitar Profesor No Pueden copiar y pegar Redes sociales Ponen los temas Todos los puntos Porque también He copiado y pegado Para hacer este diseño De internet ¿Sí? Algunas ventajas Y desventajas Claro Puedo dar una opinión Si deseo ¿No? Pero no es necesario Que estén digitando Chicos Ustedes pueden copiar Y pegar De lo que encuentran En la red Para poder hacer Su trabajo ¿Está bien? También saben Que hay iconos Animados de Whatsapp ¿Cierto? Miren A ver Vamos a poner Por ejemplo Whatsapp GIF A ver No se lo es Yo le pongo Whatsapp GIF Ahí puedo ver Miren A ver Cargando Un talento Vamos a ver Otro Esta vez Este por ejemplo Está cargando Le puedo hacer Clic derecho Copiar Me voy a la diapositiva Control V Pegar ¿Cierto? Y ahí está ¿Ven? Ahí está mi animación A ver Profe Le voy a poner Acá en transición Le voy a poner A estos Cinco segundos O diez Once A ver Vamos a poner Chip F5 Para que empiece La presentación Desde donde yo la escoja ¿Ves? Como le he puesto Once segundos Va a demorar Son segundos Usted la ha puesto Encima Está tapando El texto Profe Pero lo puedo Poner a la derecha A la izquierda Como yo desee ¿Ven? Y ahí se va Al otro Entonces No es necesario Si quieres colocar Una animación Encima ¿No? No de fondo No es necesario Que lo guardes Pero si es de fondo Si, ok Si es de fondo Si Ahora Vuelvo a decir También esto Puedes crear tu video O puedes crear tu pdf Por ejemplo Archivo Como aquí Exportar Voy aquí Donde dice Crear documento En pdf Le pongo acá A ver En escritorio Publicar Y automáticamente Se va a crear Todo En pdf Está cargando Hay que tener Un poquito De paciencia Para esa parte ¿Listo? Bien Ahora También ustedes Seguro ya ha aparecido Como les digo Yo estoy usando Bastante reproductor Ahora ustedes Pueden ponerle Archivo Archivo Exportar Ahí está creando Está creando Exportar Y crear su videito Después Pero ustedes No me van a mandar El video No me van a mandar El pdf No, no, no Solamente lo quiero En powerpoint Ok Solamente lo quiero En powerpoint Pero yo les estoy enseñando Como cambiar El videito Como cambiarlo A lo que es pdf ¿Está bien chicos? ¿Me escuchan? Si profe Ah, ya me había asustado Bien Entonces chicos Me entendieron Como les dije Todo lo que hemos aprendido Word Y en excel Y también en lo que es Windows Lo aplicamos En lo que es Powerpoint Como pueden observar Todo lo que hemos aprendido En Word Lo estamos aplicando En power Y power Como les dije Es transición Animación Hipervínculo Intervalos ¿Cierto? Todo eso Ya hemos visto Lo que es edición Transición Animación Intervalos Reproducción de vídeo Reproducción de música También de lo que es Grabación de voz Y también de lo que viene Ahí por defecto Los sonidos de aplauso Bomba ¿No? Todo eso Brisas ¿No? Bien chicos Entonces Lo único que me tienen que hacer Para la nota de powerpoint Es una diapositiva Que tenga como mínimo 10 vistas Así como tengo acá Se han dado cuenta Que mi diapositiva Tiene 11 vistas ¿Por qué? Porque una más dice Gracias ¿Cierto? Solamente quiero que me haga Una diapositiva Que tenga solamente 10 vistas Bueno, fin Le he quitado una sin querer Si mi diapositiva Tiene 10 vistas El de ustedes También quiero que tenga 10 vistas Y que tenga Este Un hipervínculo de ida Y un hipervínculo de venida Como mínimo ¿Ok? Ese hipervínculo Chicos Cuando estén presentando Si tienen un buen equipo El puntero láser Va a funcionar No se preocupen El puntero láser Va a funcionar Así es que No se preocupen En ese caso ¿Está bien? ¿Sí? Todo va a estar bien En ese punto Cuando ustedes Empiecen a exponer No se si han visto